Oye Mario, esta guerra no es contra el mundo, no es contra el prójimo, es contra demonios que usan a la gente como trincheras de guerra, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Cederemos ante ellos? No lo creo. ¿Cederemos ante ellos? No lo creo. Guerra espiritual, damos un paso al frente, para Cristo se esforzados arduamente, no tenemos miedo, somos los valientes, andamos con el que venció a la muerte. El que venció a la muerte. Con Cristo voy, 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 guerrero soy. Con Cristo voy, 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 guerrero soy. Guerrero soy, para su gloria, guerrero soy. ¿Tú quieres guerra? Métete con Cristo. Un paso de fe y ayer que empiezan los conflictos. Pero la victoria, te aseguro, la conquisto. Porque el que pelea por nosotros es te invicto. ¿Quieres vida fácil? Entonces no hagas nada. Si al gigante no lo enfrenta, no lo encara, nada. Ganas, es por perseverancia, no por temporada. Levántate valiente, hay un guerrero en tu alma que te dice que peleé. No te quedes postrado, en el suelo derrotado, donde te ha querido el diablo. Escucha a mi hermano, las palabras que te hablo. No naciste para ser esclavo del pecado. En el nombre de Jesús, levantate. Estamos despertando los valientes. Una vez más, levantate. Andamos con el que venció a la muerte. Con Cristo voy, 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 guerrero soy. Con Cristo voy, 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 guerrero soy para su gloria. Somos guerreros. Querreros soy para su gloria. Somos guerreros. Querreros soy. Chucho renovado. Esto no es juego, cuando abran fuego. El primero que llega, ¿quién es? El guerrero. Desatando la luz, ráfagas de claridad. En el nombre de Jesús, disparando la verdad. Los demonios se estremecen, por nuestra persistencia. Su imagen desmerece, por nuestra sustancia. Los hijos de la eminencia, cargan su presencia. Lo sobrenatural, nuestra credencial. No importa lo que en el camino se pueda cruzar. De tu amor sublime nadie me puede apartar. Bienvenido al equipo, tu nombre está en la lista. Por eso te invito a que persistas. En este mundo pesimista, tú eres vital. Tú tienes lo necesario para conquistar. If you are a warrior, like misterio, like Mario. No fear de Cristo, somos guerreros temerarios. Héctor Quiñones, chucho renovado. Con palabras de vida que destruyen al adversario. Porque no fue en vano, la muerte de Cristo en el Calvario. Por eso traemos este mensaje a diario. Música que no contamina. F.T.M. Radio. Guerrero soy, para su gloria, guerrero soy. Música 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 Música